¿Cómo hacer para ver cuando todo cambia? Me cuesta creer ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? Entre tanta gente nace mi canción Tu canción Cada vez que en mí crecía algún deseo Los miedos me encerraban y apagaban mi voz Cada vez que en mí crecía algún deseo Y los miedos me encerraban y apagaban mi voz En mi corazón nace un sueño Y aquí estoy ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Yo intenté Que todo es diferente Y soy la misma de ayer No me voy Aquí estoy Entre tanta gente grito Sin temor Sin temor Aquí estoy Cada vez que en mí crecía algún deseo Y los miedos me encerraban y apagaban mi voz Cada vez que en mí crecía algún deseo Y los miedos me encerraban y apagaban mi voz Y los miedos me encerraban y apagaban mi voz En mi corazón nace un sueño Y aquí estoy Oh, yes, no Oh, 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 oh Y aunque a veces me amaste perdida Yo sigo mi vida sin temor Y busco cada vez Vuelvo en mi destino y se hace fuerte en mi poder Oh, 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 oh ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!